Tengan muy buenos días. Hoy en nuestra clase de Edi Arte en el segmento que corresponde a música vamos a analizar tres elementos fundamentales de esta disciplina muy brevemente para cumplir además un objetivo extra que se nos ha encomendado desde nuestra institución ya que la semana entrante, la segunda semana en verdad de noviembre, comienza a conmemorarse la semana de la educación del adulto mayor. Entonces vamos a ver si podemos hacer con profesores y con alumnos algunas clases que nos permitan luego ensamblar nuestro trabajo, nuestras tareas para poder completar una pieza musical que nos permita hacer un aporte a esta fecha tan especial. Así que hoy analizaremos el pulso, el ritmo y muy brevemente la melodía musical, tres elementos fundamentales de la música. Comencemos con el pulso. Quizá cuando uno menciona esta palabra lo primero que le aparece en su mente son los latidos del corazón y es correcto. Los pulsos del corazón son constantes, tienen regularidad y entre uno y otro siempre hay un mismo tiempo. El pulso musical es exactamente igual, es el latido de una canción, es aquel impulso que hace que podamos mover la cabeza cuando escuchamos una canción de un modo regular o chasquear los dedos o hacer palmas o bailar. Ese es el espíritu de una obra musical. Escuchemos por unos segundos los latidos del corazón para comprobar estas características. Vamos a aprender a distinguir y a poder imitar el pulso de una canción. No sin antes aclarar que de modo general podemos decir que hay pulsos lentos, pulsos medios y pulsos rápidos. Para este segmento donde vamos a comenzar con un ejercicio concretamente lo vamos a hacer con un elemento de percusión que conocemos como caja china. Lo que nos va a permitir es realizar un tipo de pulso, vamos a comenzar con el lento y el objetivo es que vos lo acompañes con tus palmas imitando la misma frecuencia que tiene este pulso. Comenzamos con el lento. Muy bien, supongo que habrá sido sumamente fácil seguir este pulso. Vamos ahora con uno de velocidad media. perfecto, este tampoco tiene dificultad y vamos por último con uno más rápido. magnífico. Esos son los tres tipos de pulso que seguramente con tus palmas habrás podido imitar. vamos a escuchar una canción para ver si sin este elemento en particular tan solo con la canción podés encontrar el pulso de la misma. ¡Gracias! 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 Bien, probemos ahora uno un poquito más complejo. ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final del capítulo uno referido a el pulso musical. y el objetivo de este ejercicio se habrá cumplido si lograste identificar, acompañar, imitar, encontrar el pulso de esos dos fragmentos que fueron ejecutados en un teclado. Ahora resta solamente la tarea, que significa grabarse en audio, puede ser desde otro dispositivo celular si tenés, o desde una computadora, desde donde ejecutes esas dos melodías tocadas en el teclado, acompañadas por supuesto por el sonido de tus palmas para saber si lograste identificar el pulso de esta canción. Nos vemos entonces en el capítulo número dos, que tiene que ver con el ritmo y la melodía. Por último, no olvides que esta tarea la podés enviar a cualquiera de los grupos de WhatsApp de tus preceptores, o si no, al correo electrónico serafinidesarrollo arroba email punto com con Y, que ahí es donde los recepcionaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!